continuamos con su programa visión rdn recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube visión rdn activen la campanita notificaciones señores hoy tenemos una gran invitada también amiga de ella es de esta plataforma es una mujer empoderada una mujer de verdad que lucha siempre por los principios es una mujer que no se dobla es una mujer que se ha mantenido firme en el camino en su trayecto sin brincando obstáculos claro de todo el mundo tiene obstáculos pero sin dejarse caer y hablamos de la comunicadora y analista wendy santiago wendy bueno tú sabes que siempre es un placer y yo me quedo mientras tú vas diciendo yo digo guau que verdad que expresiones tan factibles para mí y son del corazón están llenas de entusiasmo ellos muy agradecida contigo con la audiencia y con lo que está por delante aunque en momentos como éste estamos agradecidos en lo personal pero por la cuestión de guerra y lo que ha de venir para nuestra nación como que ahí como que bajamos la guardia y decimos como que no estamos también bueno hoy hoy viniste de verde si hoy viene de verde tú sabes que estas blusas en lo particular siempre tienen un color por algo tú sabes que el verde dictamina sanidad pero yo me iba a incluir en la campaña de roque espallán y decidí hacer algo que pareciera esperanza con los colores del partido que le acogen última instancia porque ya yo tenía que las rojas y estas cosas como para salir solamente de esa forma pero todo se vio rezagado tú sabes de mi parte porque hay algunas cosas que públicamente se dan que yo con preceptos quizás como los que tengo no avalo ni apoyo y aunque yo sé que todos los individuos merecen una segunda oportunidad y que todo debe de ser valorado según la condición posición y desarrollo de las cosas a nivel de que tú las conoces pero cuando en las informaciones manejadas a lo público se maneja un secreto un sincretismo un secreto a voces y un mucho murmurar entonces hay una dificultad porque entonces no hay un panorama claro para tu poder tomar la opción real pero tampoco hay un cuido de la fanaticada a la hora de exponer al público bueno hay tales acontecimientos pero esta es la realidad fuese sí o fuese no explicado de aquel que entendemos que tiene un espejo de liderazgo por la nueva naciente política aunque yo dije claro que él no iba para parte que no era un contrincante para las elecciones y dije claro el gobierno se queda y qué pasó que se quedó porque contra papá estado puede pelear y entonces no lo dijiste lo analizar exactamente lo desglose como era lo lógico es que sabemos que cuando todas las municipalías han caído en mano del poder luego la secuencia del poder va a absorber el mismo y evidentemente nadie que tenga consignas para agarrarse porque te voy a decir algo mucho se juzga cuando podemos tirarle al árbol piedras pero todo el mundo quiere que el fruto se madure es muy bueno de una u otra manera decir no porque están usando el poder malversando el poder y usar el poder es el beneficio del poder en sí mismo ahora que las manos tiñosas de aquel que controla el poder lo malverse en contra del pueblo son otras 500 son dos cosas diferentes wendy nosotros sabemos ya tu preparación que tiene y que eres una mujer aguerrida porque en realidad tú lo que hablas siempre tú traes los datos siempre habla siempre hecha para ante el pleito tú siempre wendy como tuvo esta situación que hay que hablarlo porque la gente entiende que no el tema de ti bueno siempre vamos a caer en lo mismo pero fíjate hay una desfasación y una unidad estatal una unidad estatal a través de toda su infraestructura porque es desde el estado de república dominicana en donde se dan las facilidades del poder para que todo lo que tiene que ver con empleo manía haitiana dentro de nuestro territorio y aras de poder porque mencionó nuevamente el poder porque digo que busca un nacional haitiano dentro del idac por ejemplo en una sección de poder en donde sabemos que evidentemente por la información manejada para nosotros eso vendría siendo hasta un contenido bélico en contra de nuestra propia patria pudiera eso llamarse como la silla interna dentro de nuestro territorio porque a la hora que ellos manejan situaciones de el aire la tierra entonces quizás el bombardeo y su injerencia en guerra sería entonces directa y con la información fidedigna desde el estado pero vemos complicidad de nuestro estado también en las aras guardamentistas sobre la ley que nos ocupa en cuanto a tenemos 80 20 y ese 80 20 no es respaldado por nuestro nuestro estado sino que este permite que en el área empresarial se haga lo inverso y sea para nuestros nacionales quizás un 5 o un 2 por ciento y un 90 y tanto para los inmigrantes vamos a llamarlo por su nombre porque a veces queremos estar bien con dios y con el diablo y no se puede desde mi punto no con los invasores haitianos porque tú sabes que las personas que pasan de forma ilegítima a un territorio evidentemente nada tienen que ver con la migración sana que tiene sus leyes y sus normas cuáles son esas normas una cuenta bancaria alguien que viene con una mochila y sin nada dentro de esa mochila sólo el pago que le corresponde por el arrastre de a pie viene su fluctuar el beneficio del terreno o el territorio en el cual se embarca llámese en esta ocasión república dominicana y son estos ciudadanos haitianos de a pie que pasan a nuestro territorio sin ningún aval ni diplomático ni territorial sobre su nación ocupada llámese yo me voy de aquí a los eeuu y para yo optar por una vista para cruzar para poder ir de cualquier forma que lo haga a menos que me vaya como ya saben como un buzón o tirada al mar etcétera etcétera y eso vendría siendo otro programa yo tengo que optar por unas situaciones económicas dentro de mi patria que me regulan como un ciudadano productivo 150 bandas que hay con 39 en asiento en república dominicana 39 39 con asiento en la república dominicana y otras con sedes independientes porque quiero que sepan algo en la llamada bandada afro que es en donde participan las mujeres de los cabecillas de las bandas haitianas todas tienen un representante dentro del territorio nacional que quiere decir eso eso quiere hablar de guerra de guerrilla dentro de una misma nación no estamos haciendo lo loco es que queremos parecer más idiota de lo que somos cada vez que se hace un movimiento dentro de la república dominicana cada cabecilla de banda tiene aquí por el sumado del teclado de guerra un accionar y ese accionar junto con la implementación de la mano de obra de los chiriperos o las ocupaciones dentro de la fruta que son el primer ataque masivo a través del envenenamiento de las aguas y las frutas a través de la ya a través de las aguas y de las frutas no estoy diciendo con esto que no habrán haitianos que postulen a cristo bueno es que dice la palabra del señor que de las 12 tribus aludiendo a las muchas cantidades de religiones aparte de que sabemos que hay 12 tribus per se porque a veces la gente quiere sacar la cosa de contexto y no sabe qué es lo que va a hablar porque no estoy diciendo que esa sino que hay un comparativo y hablando de todas las religiones por haber dice que de cada una de ellas habrían salvados esos salvados son las personas que dentro de la católica le están orando al dios verdadero que dentro de la cristiana le están orando al dios verdadero que dentro del vudú quieren salvación para ellos que quizás no dudo mucho ahora el corazón y la intención del mismo sólo lo conoce dios según la misma escritura entonces cuando nos vamos al pleno nos damos cuenta de lo siguiente cada quien que tiene el dios a que servir sabe cómo le va a servir los haitianos tienen una avanzada experimentada hacia nuestro territorio con aras de ocupación totalizada yo decía y le he comunicado a muchas personas que dentro de campaña el actual presidente continuador vamos a decir de su legado dio en campaña que él era presidente de una nación con rostro distinto y la gente entendió que la promoción pero eso es parte de la representatividad a nivel de lo que es en las comunicaciones sólo que nosotros conocemos como la gaceta oficial para ratificación de una ley y que sólo falta la mostración en público que es dentro de tres meses porque tenía que entrar en funcionabilidad el estado y cuando el estado entre en funcionabilidad nueva de nueva administración porque oigan algo ustedes me dirán wendy pero tú estás bloqueando porque qué nueva administración si fue el mismo estado que se quedó un espérenme algo la gente que tenía compromiso de campaña que no hizo cuatrenio completo sino que le dijeron mira tú trabajaste por la campaña pero muchos compañeros y compañeritas trabajaron también entonces tú vas a estar en este ministerio un año año y medio esas son las movilizaciones y ahora lo puso el presidente ahora viene fulano ahora viene venganejo ninguno se hicieron el trabajo pero sencillamente se le cumplió su tiempo porque no estoy hablando de trabajo hecho dentro del estado para beneficio del pueblo entonces ahora tiene que venir consigo lo que es el levantar de la bandera bipartita en kosovo que a la gente le gusta mencionarlo mucho sobre las guerras extranjeras una de las cosas que pasó era que por ser más en un territorio de una u otra manera expropiaron el territorio de la nación porque eso es parte de las comitivas de guerra actualmente con los campos de refugiados en república dominicana se llegará a establecer lo que es el inmigrante por cuestión de guerra bajo las leyes marcial y bajo su refugio político militar llámese que no que no que no quejamos porque hay lo haitiano si son invasiones y no pueden tener más derechos que nosotros mentira porque lo que pasa es que eso es un ciudadano que proviene de la guerra por eso que la distorsión en haití no se acaba porque es que ellos son el epicentro del caribe para todas las movilizaciones dentro del caribe eso lo saben los eeuu y los tienen como el muñequito del diablo jugar las armas que ellos poseen son de los eeuu pasadas por fronteras dentro de república dominicana de las bandas en república dominicana como se llama la obra nosotros somos mula del diablo para cuando ellos se levanten con esas mismas armas que pasan por nuestro territorio decapitar nuestra gente sin dejar de entender que de todas las armas que de una u otra manera son trasiego y que se pasan al otro territorio se queda un 10 por ciento con asentamiento en república dominicana las bandas de haití en república dominicana están mejor armadas que nuestra policía la banda así es wendy y que tú ves ahora con esto de que kenya puede de que kenya puede ir haití esto hay que ponerle atención a la frontera mira eso es un relajo muy grande como como ya sabemos pero que a veces queremos redundar porque quizás si no lo escucharon con el otro participante en algún momento lo escuchen conmigo y nos hemos vuelto como 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 psicópatas empedernidos diciendo la misma información en el gobierno de trujillo se le cedió una parte del pueblo por ya conceptualizaciones en una trifulca que hubo porque trujillo no cogía eso que él era nacionalista a los que se le murió gente y tuvieron problemas estatales yo quizás le pido disculpas aunque hay que ver en que estaban sus familiares es que cuando uno cuando uno mata y error no puede morir a sombrerazo hay que entender que el que se enfrenta se enfrenta con el estado y llámese porque yo sé cuál es mi posición dentro del estado tiene consecuencias y a veces las consecuencias son nefastas y eso es lo que la gente no entiende porque todo en la vida que hacemos tiene circunstancias que tenemos que asumirlas con gallardía y saber que el día de mañana no puede ser tan lindo para nosotros ahora bien qué pasa con ese ceder la tierra se hace un compromiso un tratado internacional se necesitan las aguas para lo que es la explotación minera nada que ver porque ellos estén escasos de porque mira hay muchas maquinarias que extraen el agua del subsuelo porque no la extraen dentro de su territorio podrán decir que aquellas franjas están secas más sin embargo el subsuelo de todas las naciones es rico por una investigación de lidra internacional que se encuentra reposado en las páginas de secretas de los eeuu nos damos cuenta que hay ti aparte de tener recursos mineros incontables también tiene soterrados ríos importantes dentro de su nación que no han querido ser explotados pero por ejemplo la máquina de las nubes la máquina del agua y todas estas cosas que son existentes que pueden ser apoyo de un estado no han llegado ninguna la nación de haití aún está estando de mano de los eeuu que quiere dejar dicho que ese pueblito se le salió de las manos a los eeuu y a todo lo que tiene que ver con las consignas de las naciones porque todo el mundo quiere vivir paz pero lo que pasa es que para que una nación unificada absorba otra tiene que haber un conflicto bélico cosa que ya está aconteciendo lo dije hace un tiempo con las pobladas y con lo que tenía que ver con ya las movilizaciones que no iban a ser repentinas sino que se llevaba un tiempo ese tiempo se ha cumplido y estamos viendo lo que hay en donde se transgrede con dos personas conocidas pero que ya habían 33 misioneros que nadie menciona porque eran de menor envergadura quiero explicar algo sobre la implementación del sadismo y de la tortura dentro de las bandas que dentro de las bandas habla de un tiempo por ejemplo cuando vemos el golpeo porque cuando analizamos lo que es la muerte y el estado de los cuerpos encontrados más allá de las otras informaciones que nadie dice vemos la implementación de este nivel de tortura que es donde se machaca el cuerpo para volver la carne papilla se le da con un tubo contundente o con un trozo de madera por por áreas que sean de una u otra manera vulnerables para que el sangramiento interno sea contundente pero que cuando la herida se dé en el individuo el sangrado no se detenga de forma masiva pero que cuando recojan el cuerpo y el experticio sobre el mismo se dé llámese porque yo sé cuál es mi posición dentro del estado tiene consecuencias y a veces las consecuencias son nefastas y eso es lo que la gente no entiende porque todo en la vida que hacemos tiene circunstancias que tenemos que asumirlas con gallardía y saber que el día de mañana no puede ser tan lindo para nosotros ahora bien qué pasa con ese ceder la tierra se hace un compromiso un tratado internacional se necesitan las aguas para lo que es la explotación minera nada que ver porque ellos estén escasos de porque mira hay muchas maquinarias que extraen el agua del subsuelo porque no la extraen dentro de su territorio podrán decir que aquellas franjas están secas más sin embargo el subsuelo de todas las naciones es rico por una investigación de lidra internacional que se encuentra reposado en las páginas de secretas de los eeuu nos damos cuenta que hay ti aparte de tener recursos mineros incontables también tiene soterrados ríos importantes dentro de su nación que no han querido ser explotados pero por ejemplo la máquina de las nubes la máquina del agua y todas estas cosas que son existentes que pueden ser apoyo de un estado no han llegado ninguna la nación de haití aún está estando de mano de los eeuu que quiere dejar dicho que ese pueblito se le salió de las manos a los eeuu y a todo lo que tiene que ver con las consignas de las naciones porque todo el mundo quiere vivir paz pero lo que pasa es que para que una nación unificada absorba a otra tiene que haber un conflicto bélico cosa que ya está aconteciendo lo dije hace un tiempo con las pobladas y con lo que tenía que ver con ya las movilizaciones que no iban a ser repentinas sino que se llevaba un tiempo ese tiempo se ha cumplido y estamos viendo lo que hay en donde se transgrede con dos personas conocidas pero que ya habían 33 misioneros que nadie menciona porque eran de menor envergadura quiero explicar algo sobre la implementación del sadismo y de la tortura dentro de las bandas que dentro de las bandas habla de un tiempo por ejemplo cuando vemos el golpeo porque cuando analizamos lo que es la muerte y el estado de los cuerpos encontrados más allá de las otras informaciones que nadie dice vemos la implementación de este nivel de tortura que es donde se machaca el cuerpo para volver la carne papilla se le da con un tubo contundente o con un trozo de madera por por áreas que sean de una u otra manera vulnerables para que el sangramiento interno sea contundente pero que cuando la herida se dé en el individuo el sangrado no se detenga de forma masiva pero que cuando recojan el cuerpo y el desperticio sobre el mismo se dé ciento cincuenta bandas que hay con treinta y nueve en asiento en república dominicana treinta y nueve treinta y nueve con asiento en la república dominicana y otras con sedes independientes porque quiero que sepan algo en la llamada bandada afro que es en donde participan las mujeres de los cabecillas de las bandas haitianas todas tienen un representante dentro del territorio nacional que quiere decir eso eso quiere hablar de guerra de guerrilla dentro de una misma nación no estamos haciendo lo loco es que queremos parecer más idiota de lo que somos cada vez que se hace un movimiento dentro de la república dominicana cada cabecilla de banda tiene aquí por el sumado del teclado de guerra un accionar y ese accionar junto con la implementación de la mano de obra de los chiriperos o las ocupaciones dentro de la fruta que son el primer ataque masivo a través del envenenamiento de las aguas y las frutas a través de la persona ya a través de las aguas y de las frutas no estoy diciendo con esto que no habrán haitianos que postulen a cristo bueno es que dice la palabra del señor que de las doce tribus aludiendo a las muchas cantidades de religiones aparte de que sabemos que hay doce tribus per se porque a veces la gente quiere sacar la cosa de contexto y no sabe qué es lo que va a hablar porque no estoy diciendo que esa sino que hay un comparativo y hablando de todas las religiones por haber dice que de cada una de ellas habrían salvados esos salvados son las personas que dentro de la católica le están orando al dios verdadero que dentro de la cristiana le están orando al dios verdadero que dentro del vudú quieren salvación para ellos que quizás no dudo mucho ahora el corazón y la intención del mismo sólo lo conoce dios según la misma escritura entonces cuando nos vamos al pleno nos damos cuenta de lo siguiente cada quien que tiene el dios a qué servir sabe cómo le va a servir los haitianos tienen una avanzada experimentada hacia nuestro territorio con aras de ocupación totalizada yo decía y le he comunicado a muchas personas que dentro de campaña el actual presidente continuador vamos a decir de su legado dio en campaña que él era presidente de una nación con rostro distinto y la gente entendió que era promoción pero eso es parte de la representatividad a nivel de lo que es en las comunicaciones sólo que nosotros conocemos como la gaceta oficial para ratificación de una ley y que sólo falta la mostración en público que es dentro de tres meses porque tenía que entrar en funcionabilidad el estado y cuando el estado entre en funcionabilidad nueva de nueva administración porque oigan algo ustedes me dirán wendy pero tú estás bloqueando porque qué nueva administración si fue el mismo estado que se quedó un espérenme algo la gente que tenía compromiso de campaña que no hizo cuatrenio completo sino que le dijeron mira tú trabajaste por la campaña pero muchos compañeros y compañeritas trabajaron también entonces tú vas a estar en este ministerio un año año y medio esas son las movilizaciones y ahora lo puso el presidente ahora viene fulano ahora viene venganejo ninguno se hicieron el trabajo pero sencillamente se le cumplió su tiempo porque no estoy hablando de trabajo hecho dentro del estado para beneficio del pueblo entonces ahora tiene que venir consigo lo que es el levantar de la bandera bipartita en kosovo que a la gente le gusta mencionar lo mucho sobre las guerras extranjeras una de las cosas que pasó era que por ser más en un territorio de una u otra manera expropiaron el territorio de la nación porque eso es parte de las comitivas de guerra actualmente con los campos de refugiados en república dominicana se llegará a establecer lo que es el inmigrante por cuestión de guerra bajo las leyes marciales y bajo su refugio político militar llámese que no que no que no quejamos porque hay lo haitiano decisión invasiones y no pueden tener más derechos que nosotros mentira porque lo que pasa es que eso es un ciudadano que proviene de la guerra por eso que la distorsión en haití no se acaba porque es que ellos son el epicentro del caribe para todas las movilizaciones dentro del caribe eso lo saben los eeuu y los tienen como el muñequito del diablo jugar las armas que ellos poseen son de los eeuu pasadas por frontera dentro de república dominicana de las bandas en república dominicana como se llama la obra nosotros somos mula del diablo para cuando ellos se levanten con esas mismas armas que pasan por nuestro territorio decapitar nuestra gente sin dejar de entender que de todas las armas que de una u otra manera son trasiego y que se pasan al otro territorio se queda un 10 por ciento con asentamiento en república dominicana las bandas de haití en república dominicana están mejor armadas que nuestra policía la banda haitiana así es wendy y que tú ves ahora con esto de que kenia puede de que kenia puede ir haití esto hay que poner la atención a la frontera mira eso es un relajo muy grande como como ya sabemos pero que a veces queremos redundar porque quizás si no lo escucharon con el otro participante en algún momento lo escuchen conmigo y nos hemos vuelto como 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 psicópatas empedernidos diciendo la misma información en el gobierno de trujillo se le cedió una parte del pueblo por ya conceptualizaciones en una trifulca que hubo porque trujillo no cogía eso que él era nacionalista a los que se le murió gente y tuvieron problemas estatales yo quizás le pido disculpas aunque hay que ver en qué estaban sus familiares es que cuando uno cuando uno mata y error no puede morir a sombrerazo hay que entender que el que se enfrenta se enfrenta con el estado y llámese porque yo sé cuál es mi posición dentro del estado tiene consecuencias y a veces las consecuencias son nefastas y eso es lo que la gente no entiende porque todo en la vida que hacemos tiene circunstancias que tenemos que asumirlas con gallardía y saber que el día de mañana no puede ser tan lindo para nosotros ahora bien qué pasa con ese ceder la tierra se hace un compromiso un tratado internacional se necesitan las aguas para lo que es la explotación minera nada que ver porque ellos estén escasos de porque mira hay muchas maquinarias que extraen el agua del subsuelo porque no la extraen dentro de su territorio podrán decir que aquellas franjas están secas más sin embargo el subsuelo de todas las naciones es rico por una investigación de lidra internacional que se encuentra reposado en las páginas de secretas de los eeuu nos damos cuenta que hay ti aparte de tener recursos mineros incontables también tiene soterrados ríos importantes dentro de su nación que no han querido ser explotados pero por ejemplo la máquina de las nubes la máquina del agua y todas estas cosas que son existentes que pueden ser apoyo de un estado no han llegado ninguna la nación de haití aún está estando de mano de los eeuu que quiere dejar dicho que ese pueblito se le salió de las manos a los eeuu y a todo lo que tiene que ver con las consignas de las naciones porque todo el mundo quiere vivir paz pero lo que pasa es que para que una nación unificada absorba a otra tiene que haber un conflicto bélico cosa que ya está aconteciendo lo dije hace un tiempo con las pobladas y con lo que tenía que ver con ya las movilizaciones que no iban a ser repentinas sino que se llevaba un tiempo ese tiempo se ha cumplido y estamos viendo lo que hay en donde se transgrede con dos personas conocidas pero que ya habían 33 misioneros que nadie menciona porque eran de menor envergadura quiero explicar algo sobre la implementación del sadismo y de la tortura dentro de las bandas que dentro de las bandas habla de un tiempo por ejemplo cuando vemos el golpeo porque cuando analizamos lo que es la muerte y el estado de los cuerpos encontrados más allá de las otras informaciones que nadie dice vemos la implementación de este nivel de tortura que es donde se machaca el cuerpo para volver la carne de papilla se le da con un tubo contundente o con un trozo de madera por por áreas que sean de una u otra manera vulnerables para que el sangramiento interno sea contundente pero que cuando la herida se dé en el individuo el sangrado no se detenga de forma masiva pero que cuando recojan el cuerpo y el desperticio sobre el mismo cd entonces se pueda decir qué tiempo falta y a la república dominicana para intervenirla según los golpes del cuerpo le faltan cinco meses wendy yo te voy a invitar al otro programa no no tú sabes que siempre estamos estamos activos suscríbase a nuestro canal de youtube o en de una estrella gracias visión rdn activen la campanita de notificaciones como siempre le digo hasta la próxima gracias